Se peinaba el balzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la barrio esterlí. Primavera de un olor, amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar. Cuando no, si vemos de Jacques Brel, conocí a Mademoiselle en Amsterdam. En la fatua de Nueva York, la más sombra de los limoneros, la estatua de la libertad. Pero en la isolation room, las ideas de los petroleros no saben reír ni volar. Y en el coro de Babel, desafino un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y deshaciendo el oleaje sin timón ni timonero. Por mis vengas tan ligero de quitaje, sobre un cascarón de mailladín, corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasador bucanero y un velero a la borraje. Y un ligero de mujer. ¿Cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran? El agravio de buscar labios que sacan el quicio. Mentiras que ganan juicios tan subarios que pirecen el cristal de los acuarios de luz. De los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nadar. El dorado era un champú. La virtud, unos brazos en cruz y el pecado una página web. El comandor era un balón. Eh, en comandor comprendí. Que al lugar donde has sido feliz. No debieras tratar. Cuando ando a lo irregular, pise al cielo de Madrid Me esperaba una recién casada que no se acordaba de mí Desafiando el oleaje sin timón y timoné Por mis venas va, ligero de equipaje Sobre un cascarón negro de mi corazón de maje Luciendo a los tatuajes de un pasado en un canero De un velero al abordaje de un Yo no te quiero querer Ni cómo huir cuando no quedan islas para naufragar Al país donde los sabios se retiran El agravio de buscar labios que salen de crisis Mentiras que dan juicios tan sumarios que Midecen el cristal de los acuarios de luz En los peces de ciudad Que prendieron las alas En un banco de borrallar En una playa sin mar En un banco de borrallar En un banco de borrallar Un banco de borrallar